Vamos a empezar a jugar un poco con esto. Aquí nos dice, con esta configuración inicial, nos dice RC, es el Roll Center, el centro de balanceo, es el punto verde. Instant Center, los centros instantáneos de rotación, izquierdos y derechos. En la parte central nos dice Track Width, esta es la anchura de vía, en este caso tenemos 784 milímetros. Y luego nos dice el brazo virtual izquierdo y el brazo virtual derecho, en este caso miden aproximadamente medio metro de longitud. Con este botoncito podemos cambiar entre la suspensión delantera y la trasera, que nosotros podemos cambiarla. En este caso, por ejemplo, si os dais cuenta es muy parecida, la suspensión es idéntica, simplemente hemos sacado un poquito más las ruedas traseras, las ballestas, y tenemos una anchura de vía de 78 delante y de 82 detrás. Podemos ir jugando con ellas por separado. Nosotros empezamos a simular, vamos a suponer que esto sería la altura cero, es decir, sin peso el vehículo, simplemente si pusieras un bloquecito de madera justo el de la altura necesaria para que la rueda simplemente acariciasen el suelo. Ya vimos con el prehundimiento que esto va a tener un cierto prehundimiento, pues imaginemos que sea, no sé, un centímetro. Por ejemplo, pues vamos subiendo el suelo, digamos, left bump. Bump, ¿os acordáis? Que es la compresión. Podemos hacer una compresión, va por unos saltos, si le das con las flechas, hace unos saltos un poco raros, podrías escribir aquí 10, pero bueno, vamos a hacerlo con las flechas y vamos a hacer aproximadamente 10 milímetros, un centímetro de hundimiento. En este caso nos va diciendo cómo van evolucionando las cotas. Volvemos al punto inicial. En este caso tenemos un centro de balanceo que está en la posición cero, está en el centro del vehículo y a 110 milímetros de altura, 11 centímetros de alto. Está un poco alto para mi gusto. Y en el eje trasero está un pelínimo bajo, 99 milímetros. ¿Qué ocurre si nosotros empezamos a accionar la suspensión? Pues en este caso vemos, vamos a comprimir, imaginemos que tenemos, no sé, 3 centímetros de recorrido máximo. Vamos a ir hasta los 3 centímetros de recorrido. ¿Ves? El centro de balanceo ha bajado un poquitín. ¿Y qué ocurriría si ahora empezásemos a balancear la carrocería? ¿Veis? Empiezo a inclinarme. Aquí me dice el grado de inclinación. Vamos a hacer un par de grados. ¿Veis el centro de balanceo donde lo tengo situado? Podemos ir viendo cómo evoluciona nuestro centro de balanceo. No solo eso, sino todas las medidas que nosotros tenemos. Si vemos aquí en los brazos de control, nos dice el grado de inclinación que tienen ahora mismo los trapecios. Esto es útil, por ejemplo, para calcular las rótulas, los ángulos de las rótulas, tanto del superior como del inferior. Aquí nos va diciendo, por ejemplo, el ángulo de kingpin que habíamos hablado antes. En el caso de la rueda, nos va diciendo todos los parámetros, cómo van variando con este comportamiento. Lo mismo en la suspensión delantera y en la trasera. Vamos a empezar, por ejemplo, a cambiar algo. Vamos a volver otra vez a cero y decimos que, por ejemplo, vamos a cambiar los puntos de anclaje de las suspensiones. Pues vamos a bajar este punto de anclaje. En el frame, vamos a coger el punto de anclaje inferior, el lower, pues la X, la distancia horizontal, la misma, pero vamos a bajarlo. En vez de 55, lo vamos a bajar, no sé, a 35. Lo vamos a bajar 2 centímetros. Vamos a ver qué ocurre. Si lo doy al enter, fijaros, fijaros que cambio. Fíjate, el centro de balanceo que estaba a 10 centímetros sobre el suelo, ahora de pronto está a 2 centímetros debajo del suelo y me voy diciendo todo el resto de parámetros. Por ejemplo, ahora tenemos una caída positiva de 2 grados, fijaros, en reposo. En realidad lo tengo que medir a mi altura de rodaje. Si nosotros tenemos un centímetro de prehundimiento, nuestro punto de referencia estaría aquí, con 10 milímetros de hundimiento. Tendría un grado y medio. Pues oye, ¿qué es lo que tendría que hacer? Acortar estos brazos. El de arriba en vez de 120, pues lo vamos a poner, no sé, a 115, por ejemplo, me he pasado. 117. Mira, 117. ¿Veis? Ahora prácticamente tenemos caída cero a la altura de rodaje. Podemos empezar a jugar. ¿Ves? El centro de balanceo lo tenemos aquí a 25 milímetros debajo del suelo. Vamos a comprimir la suspensión a tope, hasta los 3 centímetros. El centro de balanceo está a 4 centímetros por debajo del suelo. Vamos a empezar a inclinar la carrocería. ¿Qué ocurre? ¿Veis que el control del centro de balanceo en general es bastante bueno? No se mueve demasiado. Oye, pues hemos mejorado claramente la geometría, ¿no? Podemos hacer con una rueda lo que queramos con la otra. Podemos coger un bache con una sola rueda. Ver un poco. ¿Veis como el centro de balanceo se desplaza y ya no está en el centro? Simplemente va buscando el cruce de los dos centros instantáneos de rotación. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos modificar las manguetas, por ejemplo. Es muy sensible la modificación de las manguetas. Imagínate que aquí tenemos 77 milímetros aquí, 50 aquí, 50 milímetros hacia arriba y 50 milímetros abajo. Imagínate que este de aquí, decimos que vamos a hacer unas manguetas 2 centímetros más largas por la parte superior. Pues en vez de 50 ponemos 70. Fijaros cómo cambia. Vamos a volver a ajustar los brazos de control, los trapecios. El superior lo hacemos más largo. En vez de 117, 120 por ejemplo. Un poco más, 125. Me he pasado, 122. Venga, 123. Con un brazo de 123 ya hemos vuelto a recuperar la caída cero. Bueno, con la compresión de un milímetro me he vuelto a quedar corto. 123, 125, 126. 126. ¿Veis cómo cambia el comportamiento completamente? Ahora el centro de balanceo lo tenemos a 4 centímetros sobre el suelo. Vamos a ver, los brazos izquierdos y derechos virtuales son aproximadamente de medio metro. Volvemos a comprimir la suspensión hasta el tope y la balanceamos. Mirad, ¿veis cómo el centro de balanceo se me mueve más ahora? ¿Veis que prácticamente se me va hasta la altura de las ruedas o más allá? En este caso no sé si me convence esta modificación. Pero es muy fácil jugar con todos los parámetros que queramos. Aquí, por ejemplo, en la pestaña de estadísticas de gráficas, aquí podemos poner todas las gráficas que queremos. Por ejemplo, ¿veis? La localización de la abscisa, del eje Y del centro de balanceo con el movimiento de la suspensión. Y vamos viendo en tiempo real cómo se va modificando. En resumen, podemos modificar todos los datos del coche que queramos. Además, si os dais cuenta, podemos ver el eje delantero y el eje trasero. Empezar a trabajar por separado o copiarlos y pegarlos para copiar los parámetros del eje delantero en el trasero. Y empezar a hacer nuestros ajustes. Cuando estemos satisfechos, este enlace de aquí abajo lo copiamos y nos lo pegamos en un documento de Word o en cualquier sitio para tenerlo grabado. Y empezamos a jugar con el diseño de la suspensión. Como veis, es una manera muy rápida de poder poner en la práctica nuestros diseños y ver el comportamiento aproximado que va a tener nuestro sistema. Podemos jugar con las diferencias de altura de los centros de balanceo, subir y bajar las alturas libres, etc. Herramientas como esta u otros programas más complicados que hay, pero vamos, yo recomiendo esta misma para comenzar. Nos servirán para poner en práctica todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo y verlos antes de construir nada. Por lo menos tener una buena simulación de cómo se va a comportar en la realidad. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias. Gracias.